buenas buenas hoy os traigo un vídeo muy especial y es que bueno quería quería un poquito no airear mi vida pero bueno al final la tengo que airear pero sí que quería un poquito ayudar a esas chicas que están en mi situación y que a lo mejor están ya tan frustradas como yo o para que no lo estén no a ver mi caso es que al ser pasa ser una persona altamente sensible tengo una dificultad en encontrar un anticonceptivo que me venga bien los preservativos da igual la marca las características del preservativo si es con látex si es sin látex y todos me irritan los anticonceptivos hormonales viene el anillo bien las pastillas de baja hormonación como las pastillas de lactancia o las pastillas de baja hormonación natural que lo que hacen es simular el ciclo el ciclo de la mujer y bueno luego el tema de bueno ya lo único que no me falta lo único que me falta por probar es tío y parche que me lo recomendaron fuertemente pero dije que no porque digo ya teniendo todo mi expediente todo mi historia con las hormonas y viendo la experiencia de toda la gente que tengo a mi alrededor y otras opiniones de otras chicas a nivel médico en foros realmente no quería probarlo y pregunté por diafragma por el diafragma y ciertas ginecólogas se negaron a ofrecérmelo así que investigando investigando descubrí clear blue vale 120 el aparato más 30 euros de un paquetito de tiras mensuales entonces que pasaba que son 150 ya de golpe y luego era 30 euros mensual no podíamos permitirnoslo y además de eso es que tenía una fiabilidad de un 92% es decir de cada 100 chicas que lo hicieran bien 8 se iban a quedar embarazadas y yo era muy joven no quería quedarme embarazada así que investigando investigando descubrí lady com lady com es un ordenador que por temperatura basal en la boca te mide lo que es la temperatura basal nada más sonar el despertador antes de levantarte antes de moverte antes de respirar antes de hablar nos tomamos la temperatura y según la temperatura basal el recoge datos y te dice si estás en verde es decir puedes mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección si estás en ámbar mejor no mantengas nada y si estás en rojo por favor ponte protección complementaria entonces bueno pues como podéis ver tiene la bueno esto tiene tiene despertador si tú quieres lo puedes activar cambias esta hora lo que pasa es que yo no lo uso entonces bueno esto es la hora te mide la temperatura y te dice estás en rojo estás en el día 7 por ejemplo ayer en el día 6 estaba en ámbar y en el día 5 estaba en verde porque tenía la menstruación no entonces al final te da más o menos una vida de unos 15 días verdes y unos 15 días a mí me gusta mucho porque me ha dado una libertad tremenda es decir una libertad tremenda y la fiabilidad bueno está avalado científicamente por estudios el coste es de 500 euros es muy caro de hecho cuando nos enteramos de caballi a 500 euros fue en plan y ahora qué hacemos pero si te pones a pensar en preservativos ya haciendo cálculos nos gastamos unos 240 euros en su momento ahora habrán habrán subido el precio sea que será más unos 240 euros anuales con lo cual con dos años lo veas vamos es que lo amortizas y es que merece la pena nosotros lo conseguimos de segunda mano en ebay en una subasta por muchísimo menos de todas formas ahora han sacado nuevos productos del edicom y está el edicom pocket que es una edición más sencilla básica que es igual que ésta pero más pequeña porque los nuevos lady com es que este es de 2006 los nuevos lady com tienen son como con más tecnología tiene una pantalla más guay todos más con dibujitos los datos los puedes pasar al ordenador es otra cosa este pues tiene ya 12 años es que bueno tiene 11 tiene 11 años no se puede pedir más entonces tiene una fiabilidad de un 99 con 2% fijaos del clear blue de 92 a 99 con 2 ahora lo han subido ahora es 99 con 3 es que es una borrada y entonces cuando lo descubrimos fue en plan o dios mío que bien me encanta y sin pensar nos lo lo cogimos o sea lo cogimos porque es que merecía la pena deciros que en españa no es nada conocido sólo lo conocen si eso se está empezando a conocer en las esferas como más alternativas como más naturales no esta gente estas personas que a lo mejor no quieren ningún tipo de hormonación o ningún tipo de curso de conservantes en las comidas en la ropa en la estada más o menos en ese sector fuera de españa es súper conocido de hecho yo creo que es lo es el método anticonceptivo principal con parejas estables ojo con parejas estables no podemos ir de flor en flor sin preservativo con el médico no porque la sts no las cubre entonces inglaterra alemania austria francia irlanda todos esos países utilizan las mujeres utilizan muchísimo médico de hecho la mayoría de subastas de ebay son de alemanes son de alemanes ingleses de irlandeses entonces pues nada yo lo recomiendo un montón y bueno pues esto es mi aportación espero que os haya servido y que alguna chica que esté en mi situación en esa gran frustración de que no sé qué puedo hacer porque los hormonales no me van los preservativos no me van y no sé qué diablos ponerme porque quiero tener una vida normal pero no puedo bueno pues el diafragma calla es muy buena opción junto con el experimentida y sobre todo lady com es muy buena opción para esas chicas que no pueden usar ningún tipo de hormonación ni preservativos espero que os haya sido útil podéis dejar los comentarios si tenéis alguna duda estaré súper encantada de responder recordad que he puesto mi cuenta de twitter vinculada y pronto van a ir saliendo muchos más temas porque quiero darle un cambio al canal así que pues nada un besito hasta pronto